Muestran con orgullo su identidad fascista. Se reúnen para recordar a su antiguo líder, el dictador Franco. Por agradecimiento a Francisco Franco por la niñez que yo pasé con él y por la libertad y la seguridad que me dio en los años aquellos. ¡Una, ave! Ellos sienten que la dictadura militar de Franco tiene que ser tomada como un ejemplo de lo que según ellos debe ser España. Es el periodo que nos precede en que España ha sido gloriosa, grande, próspera y libre. En contraste fortísimo con la situación actual de decadencia, de ruina, de tragedia nacional, de separatismo y de división de los españoles y de ruina económica. Conmemoran el 38 aniversario de la muerte de Franco, el mismo día que el fundador de la falange española. Organizada desde hace años en torno a esta fecha, la concentración atrae hoy en día poca gente. Una demostración de corte fascista que pone de manifiesto el debate no resuelto en torno a la memoria de los crímenes de la dictadura. España, en virtud de una ley de amnistía, se niega a investigarlos a pesar de las insistentes solicitudes por parte de Naciones Unidas.